Esta actividad será de forma virtual de 8 de la mañana a 12 de mediodía, organizado por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón. Realmente este consejo consiste en un foro de participación de las diferentes instancias que hay en el cantón para hacer un análisis de cómo está la educación en el cantón de Pérez Celedón. Es más que todo un foro de análisis de la realidad educativa y especialmente en ese momento que estamos con una situación de pandemia, pues queríamos enfocarlo también en ese sentido, de cómo se ha trabajado la educación y el quehacer de cada una de las instituciones. Para el director regional del MEP de nuestro cantón, esta actividad tiene detalles muy importantes. En lo que es el sistema educativo, porque a veces se piensa que la educación es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación Pública, pero creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo que es el sistema educativo de nuestros estudiantes. La participación es muy valiosa, agregó el jerarca. Realmente el decreto establece que pueden participar cualquier persona de la sociedad, puede ser de forma individual o de diferentes instituciones, Ministerio de Salud, el PANI, las municipalidades, las universidades, el ICE, cualquier institución puede ser parte. Y nosotros hemos invitado a algunas instituciones para que nos comenten un poco de cuál fue la realidad en el momento en que llegó la pandemia y cuál es el compromiso que tenemos como sociedad, como diferentes instituciones en lo que es la educación de los estudiantes. Este es el primer consejo de participación comunal.